¿Qué requisitos tiene que cumplir un autor para éticamente poder firmar un manuscrito? Hablaré también de los problemas que ocasionan los estudios multicéntricos, estos estudios que se llevan a cabo con la participación de muchos hospitales y aquí hay mucho problema porque hay muchos investigadores involucrados y entonces decidir cuántos y quiénes antes firman un trabajo es complicado. Hablaré también del orden de los autores, quién tiene que estar en primer lugar, en segundo, en tercero, etc. Y finalmente haré una reflexión final de explicar cuáles son los criterios explícitos de autoría aceptados por la literatura internacional y que muchas veces no se cumplen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerida para ello? Sí, lo prometo y así quiero. Recibo vuestra promesa. Recibo vuestra promesa. Recibo vuestra promesa. Recibo vuestra promesa. La conversión de un estudio científico en un texto apto para publicar en una revista biomédica es un proceso ciertamente complejo que a todas luces abruma y desalienta al principiante. Los escollos que han de salvarse durante la elaboración del artículo pueden ser tan árduos como los obstáculos sorteados durante la ejecución del estudio. En términos generales, solo un núcleo reducido de científicos escribe y publica con la suficiente asiduidad como para estar familiarizado con las técnicas de redacción y los pormenores del proceso editorial, así como para escribir correctamente en inglés. Pero incluso para este experimentado grupo, publicar artículos es difícil y duro. Todavía más si el investigador decide escoger una revista de gran difusión, alto impacto y consolidado prestigio científico. En estas revistas la competencia para publicar es enorme y muchas de ellas tienen porcentajes de aceptación de trabajos inferiores al 10%. Es decir, es necesario haber efectuado un estudio original, pertinente, interesante y actual, además de haberlo sabido plasmar en un manuscrito adecuado. Otros requerimientos no menos importantes se refieren a cuestiones de ética. Entre ellas, destacan las relativas a la autoría de las publicaciones, tema central de este discurso. Me felicito y felicito también a la Academia por acoger hoy a la doctora Pulido, a quien con todo afecto damos la bienvenida. Estoy seguro que nos enriquecerá con sus servicios, aportará creatividad e innovación y contribuirá eficazmente a implementar nuestras actividades y futuros logros como académicos enfocados, enfocados a la difusión y promoción de la ciencia en nuestra sociedad. Finalizo haciendo referencia a una cita de don Santiago Ramón y Cajal sobre el contenido y forma de realizar los discursos que dice así. Académicos, procuren agradar e instruir al público, pero nunca asombrarles. Pues bien, señoras y señores, siguiendo los pensamientos de Cajal, deseo que este acto de hoy simplemente les haya gustado e instruido. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.